Ya pasaron seis meses, sí, en el día, hace un par de días fueron notificados que tenían que ir ayer y se presentaron alrededor de las ocho y media de la mañana, ellos ya estuvieron ahí presentes para testimoniar todo lo que ellos saben, ¿no es cierto? ¿Te podrían decir algo? ¿Cómo ven que va a marchar esto? ¿Cómo va a evolucionar esta causa? Sí, yo me comuniqué con el abogado y él me dijo que va todo bien, que por ahora los testigos se están presentando, ya están yendo la gente del hospital, o sea, los testigos del hospital, el personal del hospital, ya estaban todos citados, creo que ya se habían presentado también a declarar. ¿Cuál es la causa del imputado hoy? ¿Cuál es la situación del imputado hoy? No, es la misma, él está en libertad, él está en su casa, ya desde hace dos meses creo, un poco más, y nada, esperando el día del juicio, ¿no es cierto? Pero él está libre. Está libre y por supuesto la indignación es la misma que tenía desde la última marcha que realizaron en Mar del Plata. Sí, indignación, impotencia, dolor, nada, saber que está en su casa, que pasó su fiesta en su casa, no sé si es con ningún problema o nada, pero no creo que haya sufrido por nosotros, y nosotros tendríamos que llevar flores al cementerio, Navidad 31, pasarlo de largo, esa es una impotencia sabiendo que sabemos que él fue el culpable, o sea, cocinó la muerte de mi papá. ¿Y hubo algún tipo de intento de acercamiento, algún pedido de disculpas o algo similar de parte de su entorno o de él? Nada, absolutamente nada. Es más, yo trato a la familia, no a la familia, pero bueno, trato al hermano de él, porque él viene a comprar el negocio donde yo estoy, yo lo tengo que tratar normal porque es una persona más, ¿no es cierto? Pero estando involucrada en la casa también, a mí me molesta mucho y bueno, tengo que lidiar con eso también, que venga muy suelto de cuerpo un día antes de Navidad, sabiendo que yo estaba sufriendo con mi papá y él, bueno, comprando sidras para festejar. La verdad que hay cosas que uno se las tiene que callar y seguir porque no podés entorpecer en nada y esto no lo podés mezclar una cosa con la otra, entonces nosotros por ahora nos estamos manteniendo así, tranquilos. Imagino la impotencia porque te hemos entrevistado en varias oportunidades, por lo menos nosotros, y te habíamos visto en otros medios, siempre trataste con respeto a él, a pesar de tener todas las certezas de que fue quien ocasionó la muerte de tu padre. Nosotros siempre, siempre. Es más, cuando nos enteramos que era el hermano el que venía y el que se nos acercó, a mí me pasaba que yo digo, bueno, vamos a separar las cosas y yo no tengo que mezclar, y una cosa es el hermano, otra cosa es él, y en este momento digo, usás respeto, respetas al otro, a la familia, ¿y quién te respeta a vos? ¿Quién respetó la vida de mi papá? En ese momento, nadie. Ni siquiera vinieron a acercarse, nadie, absolutamente nadie, a decir nada. Todos saben donde nosotros vivimos, donde vive mi papá, nosotros somos públicos en este momento, si buscas en cualquier lado nos encontrás. Entonces, nada, yo calculo que tampoco les debe dar la cara, o tampoco deben querer salir a defender lo indefendible. Entonces, calculo que tampoco eso. Mónica, a pesar de tu dolor y de este respeto que vos te lo metiste hacia ellos, que nunca nombraste a nadie, no dijiste nada fuera de lugar, aún así, ¿puede ser que hayas recibido algún llamado de parte de su abogado, como que se sintió atacado, incluso? No del abogado directo, sino lo transmitieron a mi abogado, al abogado nuestro, cuando me preguntaron por una opinión sobre el estudio jurídico que ellos tienen, o que él tiene, en defensa. Y nada, viví mi opinión personal sin nombrar a nadie tampoco, o sea, simplemente dije que tal vez alguien le debe algo, porque creo que es el estudio jurídico más nombrado, más costoso en Mar del Plata. Entonces, yo di mi opinión y pidieron que me callara, que no dijera nada, que me podía llegar a comer un caramelo. Entonces, esto fue un día antes de la marcha que hicimos en tribunales. Entonces, si yo nunca nombré a nadie, nunca le falté el respeto, nunca puté a su abogado, que yo indignada podría, en mi casa puté muchas veces, grité, y nunca lo hice público, porque no somos así nosotros, y así todos te quieren callar, quedarte callada, ¿por qué no podés darte un millón? Me mataron a mi papá, ¿por qué no puedo dar la opinión de que si le deben plata, si alguien le debe? En ningún momento estoy nombrando ni al abogado, no estoy nombrando a la familia, no nombro a nadie en particular. ¿Con qué sentido se nos quiere hacer callar? Simplemente fue una opinión, yo no tengo, no sé nada, no sabía ni siquiera el estudio jurídico que ellos tienen, lo sé ahora. Entonces, más allá de tu dolor, tenés que estar con esto. Es más, cuando esta persona estuvo presa, mi mamá, en la casa de mi papá recibieron llamados de Batán, tuvieron que desconectar el teléfono, entonces no sé qué es lo que se busca, más allá del dolor que nosotros tenemos, la impotencia. Todo el tiempo tratamos con respeto todo, y creo que todo tiene un límite, en algún momento el respeto se pierde. Nosotros tenemos unas fotos de mi papá en el estado en el que quedó. Y esto parece una burla, porque dice, capaz que yo leo el pensamiento de él, dice, bueno, lo habrá dado una piña, lo mató, no, tienen que ver el estado en el que quedó. En el estado en el que quedó mi papá, lo vio uno de los chicos de la banda de mi papá, y está en tratamiento psicológico con medicación. Porque le choqueó de tal forma, el verlo en la forma en que quedó mi papá. Entonces yo digo, esto alguien lo tiene que ver. Más allá de haberlo visto nosotros, y una imagen imborrable, creo que el fiscal, el juez, la familia de él, él mismo también tendría que ver en el estado que lo dejó. Cabe recordar que tus declaraciones surgieron a raíz de tratar de pedir por tu parte y de tu familia una ayuda con respecto al pago de un abogado de parte de ustedes, que tuvieron que cuidar a los vecinos, a algunos colaboradores, amigos de tu padre. Y en el caso de él, recordemos que está pagando un estudio jurídico bastante caro y sin justificarse desde dónde salió esa plata. Sí, nosotros realmente los amigos de él hicieron como 5 encuentros solidarios, donde se hicieron donaciones y músicos de Mar del Plata, de Buenos Aires, que asistieron, se cobró una entrada mínima. Con ese encuentro fue con nosotros, juntamos los 25.000 pesos que nos pedía el abogado, porque nosotros no lo podíamos pagar. Nosotros verdaderamente no lo íbamos a poder pagar, y no entendemos como un empleado común normal, una familia normal, puede pagar esto, problema de ello de todas formas, pero yo creo que tengo que sentirme en libertad de dar mi opinión también. Bueno, Mónica, bastante repudiado el hecho que te hayan amenazado después de todo esto, y bueno, vamos a estar al tanto de cómo continúa esta causa. Sí, yo calculo que ya mañana, pasado sabremos algo más, y eso lo vamos a ir publicando en la página de mi papá. También quiero decir que nosotros pusimos una cruz a la altura de Tejidor y Beltrán, creo que es la calle, y al lado de un poste de luz, no sabemos si alguien la quiso sacar o al cortar la luz la movieron, cortar el pasto lo movieron o algo, pero bueno, los vecinos saben que es en nombre de mi papá, se nos acercó gente preguntándonos y estando con nosotros ahí en el momento en el que la colocamos, entonces no sabemos si hubieron intenciones de sacarla o de moverla, pero bueno, nos llamaron para que la acomodáramos porque había sido movida del lugar y algo así. La verdad que es muy doloroso. Yo agradezco mucho a la gente del pueblo que nos apoya siempre, y esto obviamente que nosotros lo vamos a mantener al tanto, esperemos que el día del juicio sea pronto, más que nada para que él pague y deje de estar en libertad, sonriente por la vida, sin importarle nada de la vida del otro.